Hola, buenas a todos, soy JuanCon94, ¿qué tal estáis? Bueno, aquí os traigo un vídeo más, esto va a ser, digamos, un vídeo de opiniones y algunas noticias también que comentaremos para aquellos jugadores que estén perdidos por ahí y que no sepan nada. Ahora vamos a hablar del tema Modern Warfare 3 vs Battlefield 3, que bueno, que según el E3 se ha hablado bastante sobre estos dos juegazos que va a presentar EA y... ¿y cómo era la otra? Infinity War y bueno, también Activision, también hay que contarlo. Y bueno, me he interrumpido aquí de Codalfa, voy a presentarlos, traigo a dos invitados. Hola, muy buenas a todos, soy Codalfa y bueno, yo estoy aquí con Juan y con Chechukot. Hola, buenas a todos, bueno, ya he comentado otro gameplay con Juan y bueno, a ver cómo sale este. Pues vamos allá, os voy a hacer, si nos importa, algunas preguntillas básicas, ¿vale? Vamos allá. Habéis jugado, bueno, responde tú primero de Codalfa y después tú, ¿vale Chechu? Vale, vale. A ver, ¿has jugado a Modern Warfare 2? Sí, he jugado. Y me ha parecido bastante mejor que el Black Ops, a muchos lo opinaréis, no sé si vosotros también. Sí, sí, sí. Y bueno, sobre todo a mí que me gusta el tema del Quick Scope y el Sniper, que eso ha sido pues un juego bastante bueno para ese tipo de cosas. ¿Chechu? Bueno, yo he jugado contigo, la verdad, un juego muy bueno y la verdad también me parece a mí mejor que el Black Ops y bueno, pues la verdad el Quick Scope ahí es mucho más fácil de hacer y la verdad si lo pruebas una vez ya te engancha y no puedes parar. Pues sí, coincido con los dos, eso es lo mejor, el francotirador. Y bueno, vamos a haceros otra preguntilla. ¿Compraréis Modern Warfare 3? Sí, es que es como si fuera obligatorio, no sé, para mí es obligatorio. Digo, la saga de Call of Duty desde el Modern Warfare 2 y bueno, pues no habrá que parar, digo yo. Ajá. Bueno, yo la verdad, sí, me voy a comprar, tiene muy buena pinta, la verdad parece como digamos más interactivo y yo la verdad tengo la saga de Call of Duty desde el Modern Warfare 1 y la verdad todos los juegos son bastante buenos y bueno, en los primeros la conexión no era muy buena, pero hacer lo que podían, la verdad, para aquellos tiempos muy buenos. Bueno, esos son opiniones generales, opiniones básicas que cada persona tiene, cada jugador tiene. Ahora vamos a haceros ya preguntas serias, preguntas importantes y generales, ¿vale? Más importantes. Sí. A ver, si tenéis que elegir entre Battlefield 3 y Modern Warfare 3, ¿con cuál os quedáis? Bueno, Checho, empiezas tú, ¿vale? Bueno, yo Battlefield 3, tiene un, no sé, algo que lo ves y ya te entra por los ojos. Realismo. Sí, el realismo, sobre todo porque que puedas derrumbar un edificio, eso yo creo que es, la verdad, algo que han plasmado de una forma impresionante, sobre todo con el motor nuevo que van a tener, el Fluxback 2.0, que la verdad tiene muy buena pinta y, la verdad, el Bad Company no decepcionó y este creo que tampoco va a decepcionar. ¿Marquetis? ¿Marquetis? Pues yo, si te digo la verdad, me voy a comprar los dos a la vez. Vale. Ya, pero si tuvieras que elegir en uno. Ah. Pues yo elegiría el Modern Warfare 3 porque es un tipo de juegos de shooters que a mí me gusta, que es como una fusión de Battlefield, de guerra actual y de Halo, guerra muy moderna. Entonces, se quedaría guerra moderna, no, a ver, un poco futurista, que es como a mí me gusta. Bueno, pues si os parece, yo voy a dar un poco mi opinión aquí en esta pregunta porque me parece interesante. Bueno, para aquellos seguidores de Call of Duty, pues yo creo que lo más normal es que se decanten por Modern Warfare 3. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a este tipo de juegos porque Call of Duty tiene algo que lo hace que sea un juego básico del que vas, mata, consigue racha y, bueno, está bien para eso. Pero, bueno, a lo mejor tenemos que probar otra clase de juegos y Battlefield 3 nos va a ofrecer realismo, nos va a ofrecer, bueno, es realismo, mucho realismo, edificios cayéndose por arriba nuestra. Va a ser una locura y, bueno, yo, particularmente yo me voy a comprar los dos. Igual que yo. Bueno, vamos a otra preguntita, esta es más personal. ¿Habéis jugado a Bad Company 2? Yo no, pero he visto bastantes vídeos sobre él. Me parece que es bastante bueno y por eso me decidí a que voy a comprarme el 3. Vale, Chechu. Yo tengo el Battlefield Bad Company 2. La verdad, también es un juego realista porque los francotreadores tienen que calcular la caída de la bala, derrumban los edificios, no sé, es un juego que de tanto realidad te gusta y todo. Ah, claro. Es que eso, realidad. Battlefield es realidad, presumiendo el juego. Bueno, otra pregunta más interesante que esta es para vosotros, para aquellos que estén viendo el vídeo que les interesa mucho. ¿Creeis que Modern Warfare 3 será igual que Call of Duty Black Ops respecto a la conexión? Sí, eso ya está confirmado, que no va a tener servidores especiales. ¿Dedicados? Eso, dedicados, perdón. Perdóname. Perdonado. Bueno, gracias. Y bueno, yo creo que va a tener la misma conexión, así que si por mí fuera de la conexión, que a mí me va genial, me compraría el Battlefield 3 solo. Ajá. ¿Chechu? Sí, yo creo que, creo que lo dijiste tú en un comentario tuyo, que el Battlefield, el Modern Warfare 3 no va a tener servidores dedicados, y la verdad eso es algo que va a fastidiar mucho porque yo creo que casi todos los que se compran en Modern Warfare 3 se lo compran por el multijugador. Sí. Y la verdad no, no creo que no, con eso se han quitado un poco las ventas, van a bajar un poco las ventas solo por eso. Bueno, ahora os voy a leer una pequeña noticia, ¿vale? Que estoy leyendo ahora mismo. Battlefield 3 contará... Perdón, perdón, eso no. En el modo online también habrá diferencias, estoy leyendo, ¿eh? Sí. El juego de EA, Electronic Arts, podrá contar con hasta 64 jugadores simultáneos en su versión de PC, ordenador, ¿vale? Sí, sí. Y hasta 24 en consola. Modern Warfare 3, por su parte, tendrá un principio de 12 jugadores, como aquí en el Black Ops, y, bueno, ¿qué opináis sobre eso? Que en el Battlefield 3 podrán jugar hasta 24 en una partida, como en Guerra Terrestre en Call of Duty, pero que, claro, Guerra Terrestre son 12 jugadores. ¿Qué opináis sobre esto? Guerra Terrestre creo que son 18, no 12. Sí. Ah, sí, es verdad, 18, sí. Y eso que no te lo hable, ¿eh? Perdonado. Bueno, como ya repito, no he jugado nunca a un Battlefield, pero yo creo que ahí también hay camperos, ¿no? Campero hay en todos los juegos. Vale, pues yo creo que cuanto más jugadores, más camperos, y eso es malo, por supuesto. La gente se cabrea, deja de jugar, rompe los mandos, y eso es bueno porque van a comprarse mandos nuevos, pero... Bueno para la compañía. Bueno, eso, cuantos más jugadores, más camperos. Chechu. Bueno, en el Bad Company creo que los camperos, camperos, los únicos que hacen el campero es el Franco, y yo creo más que nada por obligación, porque el Battlefield no es como en el modo World Warfare, que tienes que ir con el... puedes ir con el Franco ahí como con un fusil de asalto, no. Tienes que campear como campear. Estás en un sitio, vigilando la zona, porque si no, eres carne de cañón. Ajá. Bien, vamos a preguntar algo de interés público también esta vez. Sí, sí. Sabréis que, bueno, que van a lanzar Call of Duty Elite, ¿no? Sí. Ah, perfecto. Pues voy a preguntar, ¿qué os parece esto de Call of Duty Elite de que tengamos que pagar por relacionarnos, por compartir nuestras partidas? Bueno, ¿qué opináis sobre esto? Veamos. Yo pienso que pagar me sería injusto. No sé, ¿vosotros os parecería injusto pagar? Eh, por mi parte, sí. Por la niña también. Porque, aparte de que podremos relacionarnos aquí por el Skype y todo, no creo que nos haga falta pagar, y por lo de los clanes, eso de crear vuestra propia insignia y no sé qué, pues no me parece bastante razonable para pagar, porque no es nada. Te creas un blog gratis y ahí haces lo que quieras. Yo tengo uno que tiene un chat y ahí me relaciono con la gente. Y no sé qué más vi de... Creo que se podían crear mapas o ir en algún sitio. No, la verdad que no sé. Creo que lo vi en un vídeo de Clan Taguan Batido, en el que estaba comentando neta, pero... Pues no, no lo sé. Eso molaría, Pila. Sí, pero lo peor es que la gente campearía, aunque fuera todo liso, que no hubiese nada. Tú te preocupas muchísimo por los camperos, por lo que veo, ¿no? Sí, porque yo creo que soy una de las personas que... ¿Quién más grita campero, campero, hijo de puta, cosas así? Y que luego voy yo y campeo a veces. Y entonces, cuando estoy jugando con un amigo, me dice... Marquetis, te odias a ti mismo. Y yo, sí, me odio a mí mismo. Es lógico que le puedo decir. Vale, Marquetis, no nos salgamos del tema. Por favor, Chechu, ¿qué opinas sobre Call of Duty Elite? Pues, la verdad no me parece justo, porque si te tienes que gastar 70 euros en el juego, más 15 de un DLC, más otros 15 de otro DLC, más el Elite, te dejas ya ahí una Play 3 entera. Ya te dejas una Play 3 entera nunca. Para jugar bien, digamos. Sí, sí, sí. Y no has contado el gasto de la Play 3 en 3. Claro. Y del mando, y de la micro, y de todo. Etcétera. Del internet también. Y del ordenador. Bueno. De la casa también. Escucharme también. Bueno, también no, porque ya hemos terminado las preguntas. Espero que os haya servido esto para decantaros en noviembre, que es cuando saldrán estos dos juegazos. Aquí pone que no. O sea... ¿Cómo que no? No, no, no. Aquí tengo... Aquí pone... Espera, 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 espera. Bueno. Que en noviembre salen. Sí, sí, salen en noviembre, pero... Ah, no, sí, sí, sí. Sale el 3, ¿no? Y el otro sale el 8. El Modern Warfare, creo. Pues nada, eso yo no lo sabía. Yo sabía que iban a salir en noviembre, así que más información. Perfecto. Bueno. Bueno, pues... Que muchas gracias por estar aquí y respondiendo a estas preguntas. Y espero que nos veamos en otra ocasión. Y estemos aquí comentando. Eso, eso. A ver si me compro ya la Play 3. Que estoy... Pues nada. Que no puedo aguantar más. No puedo. Pues nada, esto ha sido todo. Si Marquetti me deja despedirme, me despido. Un saludo a todos y nos vemos a la próxima. Adiós. Adiós.